Bueno, buen día, mi nombre es Ignacio, estuvimos haciendo la expedición de la supervivencia, somos de Argentina, estuvimos haciendo la supervivencia de 7 días en la selva, fueron 7 días muy provechosos, donde nunca creíamos que íbamos a poder aprender tanto, más allá del paisaje, con quienes estuvimos fue tanto más rico que la selva y lo rica que fue la selva, ¿no? Así que un saludo a todos y ojalá puedan hacer este viaje. Hola, soy Eduardo, también una experiencia increíble, la de sobrevivencia en la jungla amazónica, con unos días increíbles, muy buena gente y vivimos muchos animales, vivimos cosas muy lindas, así que super recomendado. Bueno, mi nombre es Horacio, soy de Argentina y definitivamente si vas a hacer este viaje, háganlo con el Joshua's Amazón Expeditions, porque realmente te cambia el viaje, el viaje en sí es una cosa increíble y con ellos es doblemente mejor, así que saludos. También la confianza y la manera profesional en la que trabajan, realmente da mucha seguridad y hace que el viaje sea mucho mejor. Espero que te recomiendas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!